¿Cómo le va? Esto es la segunda edición por aquí por Diputados Televisión. Acabamos de ver lo que fue la reunión de la Comisión Plenario de las Comisiones de Legislación Penal y de la Comisión de Seguridad Interior. El tema tiene que ver con un paquete de medidas principalmente pensadas y orientadas en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra las mafias y hoy varios invitados han hablado sobre esta materia, sobre el proyecto y además principalmente con el ojo puesto y el foco en lo que tiene que ver con la situación en la provincia de Santa Fe, particularmente en la ciudad de Rosario. Por eso la presencia del gobernador Maximiliano Pujaro, del ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe y Laura Rodríguez Machado que estuvo siguiendo muy de cerca, conduciendo todo lo que fue este debate, preguntas, respuestas por parte de los legisladores nacionales y los expositores a lo largo de aproximadamente dos horas de debate en esta comisión y ya convocó para el martes de la próxima semana una nueva reunión, un nuevo plenario para seguir avanzando y me parece que en poco tiempo más puede haber ya algún dictamen pensándose empezar a redactar para poder estar trabajando este tema, pensándose en llevar al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, si no es que tiene que pasar por alguna otra comisión estos debates que son en definitiva proyectos que ha enviado el Poder Ejecutivo con la firma de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y del ministro de Defensa Luis Petri. Señor Martín Di Natale, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando, ¿cómo te va? Bueno, como bien vos decís Fer, se empezó a debatir, ya lo habían empezado a debatir en la Comisión de Legislación Penal, este proyecto de ley de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich que envió al Congreso, es un paquete amplio, lo central es el tema del paquete denominado antimafia, aumentan penas, bueno, hay una gran cantidad de iniciativas que tienen que ver con la persecución a todas las bandas criminales de narcotráfico. Muy bien, señor Leonardo Fredes, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo te va Fer? Buenas tardes. Exactamente, lo decías vos, estuvo el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pujaro, también el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, que expusieron y dijeron un poco, ¿cómo es la situación en la provincia? Y lo que tiene que ver con que, por ahí observan que es un poco más blanda la legislación que se pretende introducir desde lo nacional, en estos proyectos que mencionaban ustedes, que lo que está votado en Santa Fe casi en forma unánime por la legislatura provincial. Entonces dijeron, ojo, no se vayan de garantismo porque el sistema santafesino es bastante ágil. Claro, exactamente. Bueno, vamos a compartir la palabra de la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, la diputada nacional por la provincia de Córdoba, pertenece al bloque del PRO. Hablamos de Laura Rodríguez Machado, habló con DTV de esta manera. En la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados estamos tratando en el día de hoy un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional que modifica el Código Penal para que haya un abordaje desde la ley sistemático del crimen organizado, sea también denominado ley antimafias. El gobierno nacional entiende que la figura solamente de la asociación ilícita, solo las normas como están, son insuficientes para combatir el crimen organizado que tiene distintas manifestaciones. La más preocupante es la situación del narcotráfico en la provincia de Santa Fe, por lo cual hace minutos se retira el gobernador de la provincia de Santa Fe que estuvo informando sobre esta situación que está atravesando la provincia de Santa Fe y diciendo que sí, que él considera que el requerimiento de una nueva normativa para combatir el crimen organizado es necesario en la Argentina. Ministra Patricia Bullrich, que es una, obviamente, autora en representación del Ejecutivo de la ley, está a disposición absoluta de esta comisión. En los expositores estamos recibiendo voces de todos los bloques integrantes, muchos expositores son de la provincia de Santa Fe, y el ministro Bullrich va a estar a disposición que si así lo requiere la comisión va a estar presente también. Bueno, ahí estaba Laura Rodríguez Machado, repetimos, presidenta de la Comisión de Legislación Penal, la posibilidad de un dictamen en los próximos días, en las próximas semanas, a ver qué piensa la comisión, qué piensa la diputada. La semana próxima tenemos reunión el día martes, tenemos un dictamen previo que está asomando la luz, digamos, que es la modificación del Banco de Datos Genéticos, donde esta comisión entiende que hay que incorporar el ADN por contacto para completar la información genética que se tiene, ya sea por posible comisión de delitos o para exculparse de algún delito que no existía esta situación, así que continúa con intentar despachar Banco de Datos Genéticos y empezar a abordar el texto definitivo de lo que se llama esta nueva ley antimafia, para ponerla en un lenguaje, pero la verdad que tiene que ver con el abordaje integral del crimen organizado en la Argentina. Bueno, ahí estaba la diputada Laura Rodríguez Machado, diputada nacional por la provincia de Córdoba. El tema central, la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra las mafias, el abordaje que tiene que tener por parte de este Congreso Nacional, y hoy quedó muy en claro, más allá que el foco se hizo respecto a la situación de la provincia de Santa Fe, respecto a la situación por la que atraviesa la ciudad, particularmente de Rosario, quedó en claro, lo plantearon varios diputados nacionales, entre ellos Germán Martínez, que se está legislando para todo el país. No se está legislando para Santa Fe, se legisla para todo el país. Sí, porque, a ver, el proyecto de ley, sobre todo el capítulo que tiene que ver con la ley antimafia, que proviene de la jurisprudencia italiana, hay una experiencia de los años 90 en la lucha contra las mafias en Italia. La ministra Bullrich toma parte de esa experiencia y toma parte de esa legislación porque lo que prevé es la creación del tipo penal de organización criminal con un agravamiento de pena muy importante para todos los miembros de una banda criminal. Además, se establece un procedimiento especial para zonas en conflicto donde intervengan las fuerzas federales siempre que esas zonas estén controladas o busquen ser controladas por una organización criminal. Es una jurisprudencia muy novedosa en la Argentina, por eso hay un amplio debate, hay algunos que manifestaron su oposición. Incluso de la provincia de Santa Fe, el gobernador Pujaro dijo que debería ser incluso más dura la penalización, bueno, es los que están sufriendo en carne propia y en directo el tema del narcotráfico y hay legisladores, por supuesto, que plantean su oposición a esto. Pero es un debate muy profundo que me parece que va a dar para largo porque aparte, como te decía recién Fer, cambia muchísimo lo que es la jurisprudencia actual de la Argentina en términos de lucha contra el narcotráfico. Vamos a compartir, Martín, Leo también, nuevamente, un fragmento más de la palabra de Laura Rodríguez Machado, de la presidenta de la comisión. Bueno, actualmente existe el Banco de Datos Genéticos en la Argentina, pasa que por una cuestión técnica, cuando se crea esta ley y se crea este banco, solamente hay disponible datos genéticos provenientes de fluidos humanos. Es decir, de la sangre, saliva o semen. Es necesario incorporar nueva tecnología que es lo llamado ADN por contacto. Con la huella digital, ante determinada reacción química, que es lo que se consigue con la nueva tecnología, se incorpora datos genéticos con mucho más precisión, rapidez y no de manera invasiva. Esto que va a completar, va a ampliar el espectro de posibles involucrados en delitos, no solamente de índole personal, es decir, delitos que tengan que ver con la integridad sexual de las personas, sino también otro tipo de delitos. Así que consideramos que es un avance técnico que colabora con la solución de temas delictivos y sus sospechosos. Ahí estaba, Laura Rodríguez Machado, diputada nacional del PRO por la provincia de Córdoba, presidenta de la Comisión de Legislación Penal, hoy junto a la Comisión de Seguridad Interior, analizaron un nuevo capítulo, una nueva reunión, los proyectos respecto a la lucha contra el crimen organizado, y poniendo foco principalmente, y se dio particularmente hoy con la presencia de Maximiliano Pujaro, el gobernador de Santa Fe, poniendo el foco en los sucesos por los que atraviesa la provincia de Santa Fe, y particularmente la ciudad de Rosario. Eso pasó en este plenario de comisiones. Nos vamos ahora a la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano, que está también definiendo y decidiendo sus autoridades. ¡Gracias!